Hoy han marcado Vini, Rodrigo, Mbappé. Si a ellos tres le sumas Jude Bellingham, ¿esa ecuación cómo se resuelve para ti? ¿Qué forman esos cuatro? Son otro mundo, tío. O sea, para mí el poder disfrutar de ellos cada día y verlos también disfrutar cuando jugamos aquí o cuando jugamos fuera, ver que poco a poco van encajando las piezas, la verdad que, como te digo, es bueno para ellos mismos y para el grupo. A seguir, Fran, gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Aquí tenemos al que para mí es el MVP del partido. Las reacciones de nuestro Real Madrid contra el español y empezamos con este jugador que el día de hoy prácticamente anduvo desnudo por el terreno de juego. Vaya exhibición del lateral español y sobre todo la manera en cómo habla, ¿no? De esta paciencia que tanto hemos venido hablando y manejando, del entendimiento y el acoplamiento de las piezas de Vinicius, de Mbappé, de Bellingham, de Rodrigo y sobre todo esa cara, esa cara de felicidad al principio. Cómo ve también al entrevistador, por supuesto al reportero y cuando le hablan de ellos, básicamente es un buff. Disfruto, disfrutamos, porque el madridismo ahora mismo se trata de disfrutar de un proceso. Hay que aprender a vivir también en el presente, futuro, por supuesto, el pasado también es importantísimo para no dejar de tener un contexto global de, como siempre digo, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Pero hoy ganamos, sonrían, que ahora resulta que el problema es porque no notamos goles en la primera parte. Escuchen a Carleta Ancelotti. En esta temporada hay un dato que hay que destacar, que hemos marcado solo un gol en la primera parte de los partidos. Esto es un dato que llama la atención, lo he hablado con los jugadores antes del partido, a ver si podía cambiar esta dinámica. No ha cambiado, pero creo que ha cambiado, ha sido una primera parte mucho más intensa que lo de los partidos antes. 38 partidos sin perder es un dato muy bueno que confirma que este equipo lo ha hecho bien, lo está haciendo bien y lo va a hacer muy bien. Ay, Carlos, bien dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y yo siempre he dicho que a día tengo un respeto, sobre todo a la hora de que das la lectura de los partidos. Y lo voy a seguir teniendo y defenderte, por supuesto, de todas esas críticas, a veces injustas, hacia tu lectura del partido. Sobre todo también la autocrítica que tú bien has mencionado, que ya también lo has trabajado con los chicos. Han identificado el problema y hay cosas y hay veces en las que lamentablemente no se puede cambiar la situación. Estás viendo estadísticas de la primera parte. El bueno de Carleto habla muy bien sobre que tenemos que anotar más goles en la primera parte, por supuesto. En el partido del día de hoy tuvimos 6 remates a portería. Ninguno entró. Sí, porque también el otro equipo rival tiene un portero. Lamentablemente no pudimos también definir muy bien. Y tampoco voy a venir yo aquí a cribillar completamente a Mbappé, aunque se lo merezca. Porque de cara a portería ha estado un poquito fallo. Fuera de eso, insisto, el Real Madrid jugó un gran partido. Estas son las estadísticas de la primera parte, por Dios. Vean el 77% de posesión. ¿Cuántos remates totales a portería? 14. Por supuesto, fuera 4. Bueno, 14 totales, 6 en el área chica. La verdad es que yo creo que reprochar por reprochar a veces no cuela, no va. Por eso mismo lo sigo dejando con Carleto. Tres declaraciones seguidas y luego las comentamos. Sí, también en la primera parte hemos tocado mucho porque cuando la defensa está cerrada, tú tienes que tocar un poco más. Lo hemos hecho bien. Hemos intentado combinar por dentro. No ha salido muy bien. No ha salido muy bien la jugada, pero lo hemos intentado. La segunda parte, cuando el partido se ha abierto, obviamente nos viene muy bien a nosotros. Sí, ha sido un partido rock and roll hoy. Caraval lo ha tocado, es un golpe, nada particularmente serio. Bellinger ha tenido un problema al hombro, que lo han resuelto bien. Ha podido jugar todo el partido sin ningún tipo de problema. A ver la reacción del hombro mañana, pero no parece nada particularmente preocupante. Depende de cómo tú la ves. Por un lado, injusto porque se está entrenando muy bien, es muy serio, tiene mucha calidad. Puede ser un poco injusto. Al otro lado, ahí enfrente, Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Entonces, creo que es necesario para él ser un poco paciente. Bien, empezamos por el final. Esta última declaración fue sobre Hendrik. Ya lo escucharon muy bien. Ya se está pidiendo por parte y gran sector del madridismo. Y evidentemente tenemos ganas de verlo de titular. Los minutos que ha tenido, sobre todo saliendo de cambio, han sido tremendamente brutales. Y bien aprovechados de su parte. El día de hoy dejó una clara muestra de su nivel físico que tiene para llevarse arrastrando al jugador del español. Pero creo que hay que pasar por la misma reflexión que con Arda. Veamos simplemente los partidos que ha estado de titular. Creo no que le haya quedado grande. Pero creo que a diferencia de los que ha entrado de cambio, pues no ha tenido el mismo rendimiento o impacto dentro del terreno de juego. Si hay alguien que sabe cómo llevar a estos chicos, es el señor que estamos viendo en pantalla. Y yo voy a estar muy de acuerdo si el próximo Hendrik o es titular o es suplente. Pero que Ancelotti no se deje llevar por esta presión también social. Que creo que nunca ha sido ese tipo de entrenador. Que el madridismo también, o gran parte del madridismo, ejerce sobre la figura de nuestros dos jóvenes estrellas. Tanto de la turca como por supuesto de la brasileña. Ahora, los lesionados. Carvajal está muy bien. Creo que no hay ningún problema. Como él dijo, es un toque. Es un golpe que va a seguir evolucionando. Y de Hendrik, perdón, de Jude Bellingham. Como él lo dijo, calmando las aguas en la situación que yo creo que todos estábamos muy preocupados. Pues después de ver esta imagen. Que te estoy poniendo en pantalla. Donde se le ve llorando. Se le ve, no llorando. Se le ve afrigido. Se le ve por supuesto con un gesto, un rictus de dolor. Que a mí me levantó completamente todas las alarmas. Pero si Ancelotti dice que hay que marcar y ver su evolución. Y al parecer no es nada grave. Estoy de acuerdo. Y para finalizar, lo primero que dijo. La primera parte con un español que se metía completamente en el partido. Después de ver las estadísticas. Y entendés muy bien. Entendés, boludo. Entiendes muy bien que la segunda parte con más abertura. Con más apertura por parte del equipo rival. Las características de velocidad. Y por supuesto de Vinicius, de dribbling, de Rodrigo, de Mbappé y de Bellingham. Se pudo aprovechar más tanto. Así que en la segunda mitad prácticamente descosimos el partido. Pues es que es entendible y hasta lógico. Pero hay que también ser muy maduros para entender. Como te vuelvo a repetir. Que no todo depende de lo que tú puedes hacer en un partido. No todo depende de ti. Juegas contra un rival que también tiene muchas cosas que decir. Y hablando del rival, escuchemos también lo que tiene que decir su técnico sobre el penal de Hendrik. Para mí, el panel es fuera de la área, seguro. Porque, es verdad, le he vuelto a ver al vestidor. Y a mí sí que han faltado la verdad. A mí no me da igual. No, es que es el 4-1, sí. A mí me da igual. A mí han faltado y han tocado al Sassus, la verdad. Allí está en catalán. Pero también, por supuesto, si la quieres escuchar en español, lo tenemos aquí al entrenador técnico de los Periquitos. Para mí no lo es. Yo no me quiero meter más en esto. Es que no tiene más relevancia. O sea, sí que tiene relevancia porque he perdido el 4-1. Pero no le doy más vueltas. Pero para mí, de donde yo estaba, no lo es. Pero que da igual, que no es el tema del penalti. A mí eso ya ahora me preocupa más el resultado final, que es lo que me fastidia y lo que me llevo a mi casa hoy. La regla es muy clara. La falta se termina por marcar donde termina por soltar al futbolista. Y todos vimos, o creo que tenemos muy bien entendido, que el futbolista del español se le cuelga a Hendrik y lo termina por soltar según su perspectiva fuera del área. Pero cuando nosotros lo vimos, está dentro, por supuesto, del área chica. Entonces, yo creo que independientemente de eso, la frase de lo que me molesta es perder. Amigo, si de verdad te molestara perder, yo creo que hubieras hecho algo más en el encuentro con la táctica y con la planificación de tu equipo en el encuentro. Porque la verdad te dedicaste a defender. Si lo que no querías era, como tú dijiste, quedar sentido por el resultado, pues entonces vas y buscas uno mejor. No se explica tu juego, ni va con coherencia en relación a tus palabras. Perdón, pero es que todos los equipos de la liga y todos los entrenadores de la liga siempre son así. No es que me quedo molesto yo por el resultado. No me interesan ya los goles que me hayan metido más adelante porque ya daba igual, pero a mí lo que me molesta es perder. Pero no haces nada para cambiar eso. Es como si supieras tu destino y siguieras repitiendo, independientemente de cantidad de veces que lo repites, es el mismo trama y la misma trama y la misma secuencia de cosas. Es que no hace nada diferente. Yo sé cómo vamos a jugar el próximo partido contra la vez. Estoy seguro que va a ser el mismo planteamiento que el del Español, que el del Valladolid, que el de Las Palmas. Igualito. Hola, madridistas. Muy contento por otra victoria y por otro gol con esta camiseta. Hola, Madrid. Vamos a escuchar a lo bueno de Rodrigo, por supuesto, pero no sin antes pedirte que me des la oportunidad de compartir día con día el madridismo que vivo, que vivimos y que seguiremos viviendo con esta familia que me apoya y no saben cuánto lo valoro. Ustedes saben que estos días, incluso el fin de semana, que tengo que estar chambeando y no saben cuánto me molesta, pero bueno, porque el fin de semana es sagrado. Pero tengo que estar trabajando. Estoy a full con todo el tema de la chamba aquí del despacho y desafortunadamente no puedo contestar sus lindos y sus grandes mensajes que para mí son de verdad el pan de cada día porque esa retroalimentación de mi comunidad, de mi familia, mía y por supuesto de todo el madridismo es muy importante. Por favor, tenme la paciencia de que la siguiente semana ya podamos volver a la dinámica habitual, pero de momento, gracias por todo su hermoso apoyo. No sé cuántas reacciones más nos falten porque creo que están subiendo muy pocas. Estoy buscando más o menos por ahí y ahorita nos vamos a ir directamente con la de Rodrigo porque me interesa porque para mí después de Vinicius y Fran fue uno de los mejores del partido. que luego la gente lo comenta mucho después todas las celebraciones que hacéis, o evitáis la de Bellingham, evitáis la de Mbappé o cuidado con Rüdiger, también hay que mencionarlo, pero todo esto demuestra también el gran ambiente que tenéis. Sí, sí, tenemos un gran ambiente, la verdad que hay mucho respeto entre todos ahí y creo que todos estamos en el mismo objetivo, con el mismo foco y bueno, la asistencia de Vinicius fue brutal a la Luka Modric, como Luka siempre hace en los entrenamientos y Vinicius está cada vez mejor en este pase y bueno, yo agradezco a él por la asistencia. Hablando de Luka, como hacía el bueno de Rodrigo, también traemos sus declaraciones pospartido, que el día de hoy nuestro gran mago croata también se marcó un gran encuentro distribuyendo balón, dando idea a las jugadas y creo que también se merece un reconocimiento después de tantos palos que yo creo que justificadamente también le hemos dado a veces. Luka, vaya tres animales hoy han marcado, Mbappé, Vinny, Rodrigo, si le sumas a Bellingham para ti esos cuatro futbolistas ¿qué te dicen? No, son unos cracks mundial, somos muy contentos tenerlos en equipo, tanto ellos como equipo están haciendo bien, pero podemos mejorar más y yo creo que próximos partidos vamos a seguir mejorando, este partido nos puede dar aún más confianza a todos y creo que vamos a seguir mejorando. Nos vemos el martes, Luca, gracias. Nos vemos, gracias, chao. Eso, Luquita, porque eso es lo que yo tanto estoy diciendo, o sea, recuerden lo que siempre es importante o recuerden mejor que siempre es importante trabajar, mejorar y corregir desde la victoria. Hoy ganamos 4 por 1 y parece que hubiéramos perdido una vez más la categoría, parece que nos hubiera golado el español, somos autocríticos y queremos cada vez más, somos la afición más exigente del mundo, pero a veces nos pasamos de exigentes. Miren que el día de hoy, después de la victoria, después de las estadísticas, porque pedíamos un buen juego y creo que el equipo nos lo dio criticar porque en la primera parte no anotamos, creo que ya nos estamos pasando un poquito de la raya. Además, a esto súmale que hemos tenido un arbitraje completamente tendencioso, nuevamente queriendo condicionar con las tarjetas amarillas y esto lo explica muy bien Ancelotti en la siguiente parte de su rueda de prensa. Yo creo que en esta temporada han sido tres amarillas bastante severas por protestas. La verdad es que ha cambiado un poco el metro de los árbitros más severo en este sentido. Tenemos que acostumbrarse a esto. Ay, qué tiempos aquellos, ¿no? Cuando, como decía Carleto, hay que acostumbrarnos, pero yo creo que hay equipos que jamás se van a tener que acostumbrar porque nunca se les va a tratar de manera distinta en cuanto a las protestas. Qué tiempos aquellos cuando Luis Suárez prácticamente le respiraba y le montaba un beso, ¿no? Al árbitro, le mostraba los dientes, le mostraba la mazorca y el árbitro igualmente le respondía con todo y la saliva saliéndole ahí de la boca la rabia, ¿no? Y no pasaba absolutamente nada. Claro que hay que acostumbrarnos y creo que y claro que hay que corregir para que no nos vuelva a pasar lo mismo, pero el día de hoy que casualmente se la molesta a Mbappé, a Vinicius, a Bellingham y por ahí alguien me comentaba también que fue una cuarta más y no recuerdo si fue a Fede Valverde, pues es una completa barbaridad, ¿no? Anomalía estadística de estas que tanto maneja y le gusta manejar al Barcelona. Te digo que al final no supe al principio del video decirte a qué o a quiénes iba a traer en el video de reacciones porque lamentablemente apenas las estoy pudiendo recopilar, pero algo que sí te puedo traer y que me gustaría ver es la juega, lo sostuve todo el rato pero lo solté a un milímetro antes de que entráramos a la área chica, ¿eh? Así es que no me puedes marcar penal, marca me falta pero penal no. Descarados, es que hasta lo de su entrenador también, por Dios, no tengo nada contra estas personas que además por ahí me enteré que es una persona, un entrenador humilde que ha venido pasando por todas las inferiores pero que cuando llega la hora de la hora siempre se terminan por echar para atrás en cuanto a su juego y contra el Real Madrid siempre buscan sacar o rescatar el empate porque a la victoria, a la victoria no aspiran nunca pero si hay una voz autorizada que sabe de fútbol más que tú, más que yo, yo creo que más que cualquiera en general que pueda hacer una lectura de un partido es este mago croata nuevamente de mil batallas nuestro querido veterano Luka Modric y de esta manera analiza lo de la primera parte que nos cuesta meter goles me recuerda mucho al Real Madrid de Zidane que a veces nos costaba carburar pero que insisto esto esto va a ir mejorando partido a partido para acabar metiéndole cuatro a un gran equipo como el español bueno primero muchas gracias yo creo que hemos hecho un muy buen partido también primer tiempo sobre todo segundo es cierto que nos cuesta meter goles en primer tiempo pero creo que hoy hemos jugado muy bien hemos creado mucho no entró primer pero por eso entró segundo creo que estuvimos muy muy buenos con balón y sin balón y este partido seguro que nos van a dar confianza para seguir mejorando porque queda todavía tenemos mucho margen para mejorar en el estadio hay la sensación de que hemos visto la mejor versión del equipo esta temporada ¿qué versión hemos visto para ti Luka? si yo creo que hemos visto muy buen partido equipo jugado muy bien no sé si es mejor o no pero yo creo que hemos hecho un partido redondo desde principio hasta final y podemos estar muy contentos pero hay que seguir ¿cómo explicas lo de las segundas partes? de los 18 goles del Real Madrid 17 son en las segundas mitades por el desgaste del rival por vuestro físico si es poco de todo como te ha dicho antes primer tiempo hoy sobre todo en últimos partidos nos costó poco encontrar el juego pero hoy hemos jugado muy bien pero es cierto que nos cuesta poco meter ese gol en primer tiempo pero segundo yo creo que es por el físico y por calidad porque hemos seguido jugando circulamos con balón muy rápido y eso es muy importante contra equipos que se encierran detrás y nos meten primero gol pero no no venimos abajo seguimos jugando y al final eso es fruto de esta victoria Luka ¿tú cómo estás? ¿qué siente uno al llevar el brazalete aquí en este estadio? Sí, sí muy bien muy contento jugar 90 minutos y me siento muy bien físicamente y mentalmente y hay que hay que seguir eso es ya al principio pero como te ha dicho antes tenemos mucha margen para mejorar y te digo tenemos mucha margen para mejorar y te digo la última 38 partidos consecutivos sin perder en liga es decir una liga entera una temporada completa ¿cuáles son para ti las claves de este grandísimo momento de forma del Real Madrid en liga? Bueno, eso dice mucho no perder partido tanto tantos tantas jornadas es algo muy bonito pero hay que seguir yo creo que poco de todo de calidad carácter compromiso de equipo cada uno ya está preparado cuando lo cuando le toca y yo creo que esos son los claves para seguir sin perder en la liga y ya por último Luka ya no tengo nada más que decir la última fue la de Vinicius que y la de Mappé y la de Rodrigo que ya y la de Bellingham que ya escuchamos no quiero agregar nada no quiero agregar nada a todo lo que dijo el bueno de Luka Modric en esta entrevista final es que sumó todo el el análisis de los partidos por supuesto la forma en la que habla de esta racha de 38 jornadas de 38 partidos de liga prácticamente una liga entera sin perder habla mucho del estado de forma por supuesto del Real Madrid lo hemos perdido por Dios o sea vamos a confiar en este equipo y vamos a seguir dando este este voto de entendimiento a lo que estamos viviendo en un principio de temporada en una adaptación en un proceso y esto vamos a hablar mucho en una en una plática con mi querido Robert Robert si estás viendo este video por supuesto permite mandarte un saludo y además suscriptor también de aquí del canal miembro del canal que que nos va a hacer entender mucho acerca de esta inmediatezca que a veces buscamos pero que el Real Madrid nos está demostrando que esto es un maratón la cosa va muy bien y yo no puedo estar más feliz después de escuchar a todos estos grandes futbolistas los grandes jugadores que nos han dejado una rueda de prensa unas declaraciones muy buenas de cara a seguir mejorando como dijo bien el bueno de Luka Modric con muchísimo margen para más nos vemos en el próximo video fuerte abrazo y hasta el final vamos real ¡Hala Madrid!